Ramón Peralta presenta las encuestas que ya la pava no pone donde ponía Alexis Pérez Alexis Pérez en la vega le escribió en uno de esos tuits que él colgó. Le mandó su ramplinazo. Fue un ramplinazo hermano tengo que buscarlo para leerlo yo tengo que buscarlo para leerlo. Si usted quiere ver lo bien posicionado que Gonzalo que Gonzalo Castillo está no el PLD, yo dije Gonzalo Castillo y vengo diciendo de hace mucho tiempo Gonzalo que no gusta No prende. No, no prende ni tirado. Si usted viene a buscar búsquese en las publicaciones que hacen de Gonzalo Castillo para ver si nosotros estamos hablando disparate búsquense en las mismas páginas de Gonzalo donde los PLD deberían de todo el mundo que quiere a Gonzalo y que alaba y admira ese partido de la liberación dominicana por las obras que están haciendo deberían de escribirle el elogio a dos manos. No, 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 porque ahora hay una guerra. Y es comiéndose lo vivo que están Es una guerra. Una guerra Si hay una guerra de bots Eso no son más que programas programas informáticos que dedican a eso. Los del PLD atacan a los del PRM y el grupo del PRM a los del PLD van y le escriben en todas las publicaciones Pero si usted se pone a analizar todos los comentarios que tiene el penco abajo Oiga, me llevo Ahora mismo en las redes sociales en las redes sociales quien está encabezando ¿Quién es? En mayor cantidad de menciones a nivel nacional es el penco En mayor cantidad de menciones es el penco Pero usted dijo una palabra clave Menciones Exactamente Que no tiene que ser Exactamente pero son menciones Ahí fue que le cogí la palabra Porque eso es un manejo Es un manejo mediático Oye lo que dice Alexis Pérez Dice José Ramón Peralta primero para poder ponerlo en contexto En el 2012 comencé a hacer públicos los resultados de las encuestas que realizábamos Seguí haciéndolo en las elecciones del 16 así como en las primarias del 19 Hasta febrero de este año los resultados mostraban al PLD ganador de las elecciones municipales del 20 Dice Alexis Pérez Mientras podías manipular resultados Espera lo tuyo que viene pronto oportunista malagradecido A José Ramón Te veré caer Bien Muy de acuerdo Alexis Pérez una guerra Ahora yo lo que PLDista Yo lo que te voy a decir es una cosa El pueblo Yo no sé si está decidido por quién o por qué pero le voy a decir una cosa Otra metida de pata que hay es el no decirle al pueblo todavía de dónde está saliendo el dinero Para la campaña Y te tengo lo tuyo paliza El dinero de Gonzalo que aquí se está hablando de aeroambulancia y se ha hablado de Elidosa Elidosa aeroambulancia el PLD los millonarios del PLD que son muchos Vamos a analizar una cosa Y no se quieren de pegar de la teta A mí alguien me sacó de la ignorancia ayer Y me decía José chequéate a ver cuántas clínicas del país tienen helipuerto Hay como dos Dos o tres Y a dónde diable que ellos llevan Cuánto helicóptero de aeroambulancia tú has visto por ejemplo el caso de unos accidentes que se dieron a principios de año en Bonao que detuvo el tránsito como por siete horas ¿Y por qué no apareció un helicóptero de aeroambulancia se tiró sacó la gente y movió y el tránsito se viabilizó Tienes razón lo que me estás diciendo En parte tienes razón Lo primero es que usted debe requerir el servicio de aeroambulancia Claro Si no está bebido Porque también hay condiciones Espérese Supuestamente dentro del seguro que usted Esto no tiene madre Pero es verdad David Pero por Dios Hasta en el seguro de vida Si usted Por una sobredosis de droga No le pagan lo mismo que si usted murió de muerte natural Pero hermano A lo que se averigua el caso recoja a la persona y lleve lo que lo determinen allá Porque no me diga que usted va a venir con tres paramédicos a determinar Eso es deseo Bonomía Eso es un centro de acogida Pero cuando el empresario ve eso como negocio ellos no van a recoger los muertos Por la cantidad de helipuertos que hay en hospitales y clínicas del país se hubiese hubiese ido a la quiebra hace rato el idoso Hace tiempo Entonces de donde diablo el idoso ha sacado tanto cuarto para promover tanta vaina Es lo que yo estoy preguntando Están utilizando esa compañía para hacer el trabajo de campaña como un brazo ejecutor Porque el dueño es el candidato Y yo como candidato y tengo mi empresa yo la puedo utilizar para lo que yo quiera Para promoverme yo Tú la vas a meter hasta donde tú puedas No hasta donde te esté perjudicando económicamente Como lo debería ya estar perjudicando de rato Si tú eres candidato Nuestro amigo peinado quebró Quebró Nuestro amigo peinado quebró ¿Por qué te no ha quebrado? Pero tú sabes por qué Porque metió sus cuartos en la política y nunca pudo ganar Ahora hay que ver quién está inyectando por detrás ¿Cuál es la institución del estado? Muyo pobre Peña Gómez pidiendo Sí Peña Gómez Pero Peña Gómez Muyo pidiendo Atención Paliz antes de que nos vayamos a la pausa porque aquel tiempo no nos da Atención Presidencia a este canal Uno quiere desarrollar muchos temas pero aquí no le da a uno El guioncito Le di la vuelta al guion hoy Dos páginas Y me voy con Paliza David Aparece Paliza en el día de hoy hablando del dinero de la AFP que no se le puede dar al pueblo porque si se entrega ese dinero de la AFP perjudicaría a las personas mayores cuando vayan a recibir su pensión ese señor que está ahí Mire señor Paliza le voy a decir lo siguiente Jimmy Neutrón Yo quisiera Don Jimmy de que usted me diga a mí quién es que está en qué se han invertido el dinero de la ganancia de los fondos de pensiones de este país y por qué el Estado Dominicano cuando se ha visto en situaciones ustedes que son la oposición le han permitido que el Estado tape los hoyos entonces por qué si el Estado puede tocar esos fondos en medio de una crisis yo en medio de una crisis y que soy el dueño del dinero no puedo ponerle la mano no puedo disponer de mi cuarto entonces tú te aparecen cuatro AFP que invierten 40 mil millones se habla que el Estado Dominicano está equilibrado porque ese dinero está ahí o sea que ese dinero ya el Estado Dominicano le puso la mano para poder tranquilizar los déficits económicos ese dinero todavía no está fluyendo en el mercado según dijo Donald Guerrero ese dinero no está circulando pero está ahí con una garantía exactamente entonces por qué tú puedes coger mi dinero para garantía económica tuya y yo que estoy pasando hambre no puedo coger un peso para yo comerme un pan esa no es la mecánica económica si no es que funciona pero paliza le dio la espalda al pueblo al igual que lo hizo Luis Sabinader y lo han hecho muchos políticos y ese el Fernández vino con una sabiduría hay que buscar un método pero al final no dijo nada pero en un principio se dijo que no que no se podían tocar lo que pasa que se montó en la ola tú sabes un tigre pero qué está pasando atención Luis Sabinader y paliza ustedes que se hacen se hacen llamar ahora la mayor fuerza opositora del país y que supuestamente quieren llegar al estado dominicano a trabajar por el pueblo si es que llegan óigame así no se llega dándole la espalda al pueblo dice él antes de la pausa al margen de la opinión que yo pueda tener sobre los fondos de pensiones lo cierto es que esos recursos son ahorros y nadie le pone las manos a sus ahorros y si yo tengo un problema grande para qué son los fucking ahorros para resolver ahora yo no puedo pensar si yo no llego a los 64 años lo primero los cuartos se quedan en manos y si en medio de esta crisis a mí me infecta el coronavirus y a mi familia y no impacta de una manera fuerte a qué clínica voy a ir si no tengo dinero con qué cuartos todo el mundo suspendido ahora mismo yo lo que quiero ahora paliza si puede decirlo y Luis Abinader también porque están cómodos ahora el pueblo no puede decirlo porque el pueblo no tiene ahora ni siquiera con qué comer